No se quedaron callados. Esto es lo que ha pasado con Rusia tras unas duras declaraciones en contra de la Corte Penal Internacional, que fue el organismo encargado de emitir la orden de detención en contra del líder del Kremlin. Los jueces se compran fácilmente, mencionaron desde Moscú, asegurando que el Reino Unido tuvo mucho que ver en la ordenanza hacia el mandatario de la potencia euroasiática. ¿Qué opinarán los miembros de la CPI al respecto? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los planes de Occidente en contra de Rusia siguen sin dar buenos resultados para el bloque y cada vez son más las consecuencias que sus malas decisiones traen consigo. Aunque algunos países sufren más que otros, al final del día todos terminan cayendo al mismo pozo. Tal es el caso de la Corte Penal Internacional, el organismo que se hizo cargo de ordenar el apresamiento del presidente ruso Vladimir Putin y la comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia María Lová Velova. Dicha ordenanza en contra de ambos personajes estuvo basada en la acusación por supuestos crímenes de combate, específicamente por el delito de deportación ilegal de personas, dentro de las que, según ellos, estaban incluidos niños. Esto generó gran molestia en la potencia euroasiática, desde donde calificaron a esta orden que fue anunciada el 17 de julio como jurídicamente nula y advirtieron que tomarán medidas al respecto como muestra de desacuerdo. Al respecto, la portavoz de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, manifestó lo siguiente. Las posibles prescripciones de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas. Aunque se trató de un duro golpe para la potencia euroasiática, no se alarmaron y decidieron armar sus estrategias legales para defenderse de estas órdenes por parte de la CPI, mientras que, por otro lado, en Ucrania celebraban esta decisión. Diversos funcionarios ucranianos se manifestaron tras esta ordenanza, pues significaba una victoria para ellos y el inicio de un posible vencimiento de Rusia. Sin embargo, no contaron con que esto solo enfurecía más al oso ruso. Uno de los representantes de la nación de Volodymyr Zelensky fue el ministro de Exteriores, quien dio a conocer abiertamente su alegría por esta noticia, brindando unas palabras hacia la Corte Penal Internacional. La justicia está en marcha. Aplaudo la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto para Vladimir Putin y María Lovavelova, dijo Dimitro Kuleva, haciendo referencia a la ordenanza en contra de ambos personajes. Los criminales internacionales pagarán por este y otros delitos internacionales, continuó agregando el jefe de la diplomacia ucraniana, quien viene movilizándose hace unos meses para conseguir que la CPI emita una condena. Esto luego de su declaración sobre los supuestos más de 70.000 crímenes de conflagración rusos que Kiev dice haber registrado en su territorio, algo que aún no se ha evidenciado, pero que no dejan de mencionar una y otra vez en la nación de Zelensky. Asimismo, las autoridades ucranianas se dedicaron a investigar aún más lo sancionado por parte de la Corte Penal Internacional y aseguraron tener pruebas que serían enviadas al organismo, las cuales demostrarían con claridad las acusaciones en contra de Putin. Por otro lado, el fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, también salió a mostrar su agradecimiento con la CPI por la orden de arresto hacia el mandatario ruso Vladimir Putin. Esto mediante sus redes sociales. Agradezco personalmente a fiscal de la CPI Karim Khan por esta histórica decisión, así escribió en su cuenta de Twitter el jefe de la Fiscalía ucraniana, quien aprovechó en recordar qué es lo que se está investigando al respecto, asegurando lo siguiente. Tememos que los números reales sean mucho más altos. Esto especificando lo mencionado por Kuleva sobre las evidencias, mencionado que cuentan con más de 40 volúmenes y un millar de páginas de pruebas que documentan estos casos. Incluso el funcionario aprovechó para lanzar una advertencia hacia otros países. Los líderes del mundo deben pensárselo dos veces antes de darle la mano o sentarse con Putin, enfatizó el fiscal ucraniano. Pero los intentos de Ucrania por hundir al mandatario ruso siguen siendo un completo fracaso, pues no hace mucho se dio a conocer una dura medida por parte del Kremlin en contra de los involucrados de esta ordenanza de la CPI. Hablamos de las autoridades judiciales de Rusia y la emisión de una orden de captura inmediata contra la jueza de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, debido a que fue la principal autora y ejecutora de la orden de arresto en contra del líder ruso. Asimismo, las autoridades del Kremlin no dudaron en cuestionar las acciones del organismo, asegurando que se maneja con parcialidad a favor del bloque occidental, algo que sin duda perjudica a Moscú y debe ser condenado. Ante esto, el Comité de Investigación de Rusia ordenó la captura, amparándose al Código Penal de la Federación Rusa por exigir el arresto ilegal del presidente de la potencia euroasiática Vladimir Putin y otros ciudadanos rusos. Esto no se esperaba en la CPI, desde donde se manifestaron furiosos por este giro dado por el Kremlin. Pero eso no fue todo, sino que en los últimos días la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, lanzó una fuerte acusación en contra del organismo. «Esta orden de la CPI es un guión barato realizado con dinero británico», resaltó Zajárova, quien además expresó que, desde que se sustituyó al juez Antoine Kessy en Bé por Sergio Ugalde, el organismo se ha mostrado a favor del Reino Unido. Al respecto manifestó lo siguiente. «Pero se necesitaba un factor personal, el control absoluto de las decisiones de la CPI por parte de los británicos». Además, agregó que justo fue en el momento que decidieron liberar al hermano del fiscal Khan, fiscal que luego solicitaría la detención del líder ruso. No cabe duda de que las verdades siempre salen a la luz, sobre todo cuando se trata de Occidente, bloque que ha demostrado la pésima gestión de sus miembros y que se encuentra cada vez más cerca del fracaso. ¿Qué opinarán desde la CPI al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Khan, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande